Cerveza, cerveza, quítame la tristeza A tu vacío, los cabos Yo quiero que tú me digas por qué me traicionaste Sabías que te amaban y aunque se te he importado Ahora estoy sufriendo por ese tu falso amor Mi vida se va acabando, no te buscaré jamás Ahora estoy sufriendo por ese tu falso amor Mi vida se va acabando, no te buscaré jamás Con un vaso de cerveza mataré esa tristeza Así como tú mataste a mi pobre corazón Con un vaso de cerveza mataré esa tristeza Así como tú mataste a mi pobre corazón Para el compositor peruano Juan Arana Yo quiero que tú me digas por qué me traicionaste Sabías que te amaban y aunque se te he importado Ahora estoy sufriendo por ese tu falso amor Mi vida se va acabando, no te buscaré jamás Ahora estoy sufriendo por ese tu falso amor Mi vida se va acabando, no te buscaré jamás Con un vaso de cerveza Con un vaso de cerveza mataré esa tristeza Así como tú mataste a mi pobre corazón Con un vaso de cerveza mataré esa tristeza Así como tú mataste a mi pobre corazón Con un vaso de cerveza mataré esa tristeza Así como tú mataste a mi pobre corazón Con un vaso de cerveza mataré esa tristeza Así como tú mataste a mi pobre corazón Así como tú mataste a mi pobre corazón Una chelita Una chelita más por favor